Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a aprender cómo añadir video en OMI TV. Así que si quieres seguir adelante y tratar de añadir video en su OMI TV para utilizarlo como una fuente o un fondo en su OBS, entonces este es un paso a paso guía para usted. Así que solo tienes que iniciar la aplicación OBS y una vez que ya estás aquí, simplemente haga clic en las fuentes de aquí con este icono más. Así que solo tienes que hacer clic en eso y luego una vez que ya está en, usted debería ser capaz de ver una fuente de meteoros. Haga clic en la fuente de meteoros, entonces usted podría seguir adelante y cambiarle el nombre. Así que puedes añadir el nombre que quieras, hacer clic en OK y justo después deberías poder elegir tu archivo local. Haz clic en examinar y, a continuación, haz clic en el video que quieras añadir. Por ejemplo, este, simplemente haz clic en abrir. También tienes la opción de reproducirlo en bucle y también puedes ajustar la velocidad y las distintas opciones. Así que simplemente haz clic en OK y puedes seguir adelante y tratar de cambiar el tamaño en tu dispositivo. Y también puedes iniciar la cámara Frituel si estás tratando de ejecutar esto en diferentes plataformas. Y esto es básicamente como añadir video en OMI TV. Y si crees que esto ha sido útil, no olvides darle al like, suscribirte y nos vemos en nuestro próximo video.